¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo activar orígenes desconocidos en Xiaomi 12 Pro. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí buscamos la pestaña Protección de la privacidad y luego pulsamos aquí Permisos especiales y buscamos la opción Instalar aplicaciones desconocidas, está aquí y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo a Google Chrome, pulsamos la aplicación, luego activamos esta opción aquí, esperamos 10 segundos y marcamos también esta opción Soy Consciente, pulsamos OK y ya está, es todo. Muchísimas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.